¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Kena, un juego bastante diferente a lo que normalmente subimos al canal. Es un juego que básicamente somos una guía de espíritus que intenta encontrar aquellos espíritus que no consiguen realizar el camino hacia el más allá y que pues algunos se convierten en espíritus perversos e intentamos luchar contra ellos para enseñarles hacia dónde y cómo realizar ese camino. Es un juego que es muy muy bonito, tiene una historia que en principio parece bastante básica, pero la estética del juego llama un montón, a mí me llamó muchísimo la atención, se ve como una película de Pixar, es increíble o de Disney, es una bestialidad. Los personajes te encariñas con ellos porque son bastante interesantes, no diré interesantes pero sí cautivadores. Y hay una cosa también que me gusta un montón que es el juego, el estilo del juego. Tiene una mecánica del juego que es constantemente innovadora a un ritmo que es suficiente como para que no te aburras de cada una de las mecánicas pero que está todo el rato introduciendo mecánicas nuevas, entonces cuando lo empecé a jugar fue súper sorprendente porque no me esperaba que me fuera a gustar tanto, solo era por probarlo a ver qué tal y la verdad es que merece muchísimo la pena. Bueno, gente, no me enrollo más, os dejo con el gameplay. Pues vamos a darle caña, vamos a probarlo, a ver qué tal, aunque sea solo por probarlo, ahora que estamos de mañanas de a ver cómo va este juego. Nueva partida, sí, vamos a ponerlo en modo experto, digo yo, ¿no? Pongo, y con una dificultad, una dificultad, un brillo así que se vea, que se vea bien, por favor. ¡Esa era, Julie! Bienvenida. ¡Hostia, yo quiero jugar, eh! A ver, existen máscaras de madera talladas especiales para honrar a los muertos. Estas máscaras se encuentran en los actuarios sagrados y se convierten poco a poco en polvo de la evolución del viaje para ti para otra vida, vale. Todos los espíritus pueden realizar este viaje solos, luchan contra sus... Vale, bueno, básicamente nos explican que somos un maestro que ayuda a espíritus que se han perdido en su lucha por llegar al santuario para que lleguen. Que nosotros somos un guía espiritual, de espíritus reales. Esa distancia. Vale, esa es la Julia ahí a tope deportiva. Bueno, no, yo estoy jugando con el mando. Vale, ¿qué le ve? Bueno, ya veis que el juego se ve... Ahora está en negro completamente, pero se ve maravilloso. O sea, a mí me encanta cómo se ve el juego. Lo he estado probando un poquito para ver cómo iba y si no explotaba el PC. Y la verdad es que va muy bien con todo al máximo. La verdad es que jugamos en 1080, o sea que no, que sea algo súper pepino. Pero molar, mola, o sea, está muy bien. Mira por aquí. Están guiando como de canteo. No, bueno, échate otro pulso. No le ha molado. Estos son todo espíritus. Es que da como... No sé, el juego me recuerda a mí a las antiguas películas de Disney. Estas que tienen emociones ahí topotentes. Que los niños nos dejaban traumados. Pues de esas. No, que va, que va, que va. Está para PC también. Está en la Epic Store. Pues ese, quieto. Chate ahí un... Cuidado, que haces que tampoco me quiero suicidar. Oh, señor. ¿Por qué has venido? Ya, bueno, está en inglés, titulado. No hay voces en español. Sí, tiene pinta, pero es bonito, tío. Probar juegos así, a mí me mola, eh. A mí me gusta jugar de todo. No solo para... A mí me gusta, la verdad. Además que tiene, pues eso, tiene su... Su role like, o sea, su... Tiene sus habilidades, sus combates. Lo puedes poner en un modo complicado. O sea, no es que sea muy difícil, ya te lo digo. Pero bueno, a mí me mola ver la mintación del juego, ¿sabes? Y lo que es la idea de... No sé, de probar... Una cosa diferente, tío. Que no fuera siempre 7 days. Ah, mira, que podemos esquivar y todo. Lo que pasa es que no... Como que no me lo piden. Y me dejo con ellos a comer el palizón. Es tan difícil incluso. Espera que me pegue. Media hora. Ya está. Se acabó. Le metemos ahí un poco de... Qué poetito. A mí la música me mola, eh. Lo que pasa es que es un poco repetitiva, creo. Pero... Pero mola, eh. Pues yo he visto algo y... Y sí que un pelín sí que se repite. Vale, tenemos aquí un monolito. Pues habrá otro, ¿no? Porque he visto una puerta gigante. A ver, monolito. Monolito... Monolito gafotas. Ven aquí. ¿Lo habéis visto el juego? Porque... Tengo mucho hate aquí sin conocer. Tío, enciéndete el... Ahí está. Vale, tiene que ser justo en la monedilla. Esa en el centro. Y me saltó una... Ole, ole. No, de los anuncios ha tenido que cambiar la política de Twitch. O he tocado yo algo sin darme cuenta. Porque el otro día ya me lo dijeron. Pero bueno. Yo lo vi en la Pibes y me... Y paso de largo. Hasta... No, pues tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? O sea... Fuera de coña. El juego tiene una pintaza increíble. Vale que no sea tu estilo, pero... Te ve muy bien. La jugabilidad de... Está muy bien lograda. A mí sí me mola, la verdad. Fuera de... Solo me gustan los juegos de zombies. Está... A mí me encanta. La verdad. Ya veremos cómo se desarrolla. Pero en principio el juego mola un huevo. La ambientación... ¡Hostia! De cojones. David, muy buenas, tío. Bienvenido. Ya, tío. Hobbits. ¿Dónde se va? Mira. ¡Ja, ja, ja, ja! A la mierda. Vale, bicho, chaval. Todo gordo. Es muy DreamWorks. Claro, es que es eso. Es una animación para lo que es un videojuego de primera categoría, tío. O sea, esto es lo que se gasta Disney en una película hecho videojuego. Es increíble, es increíble. Es un pastizal en... Solo que se vea bien. ¿El Everton Internacional con quién? Con este tío. ¿Lo habéis hecho? Recoger. Hey, mando. Muy buenas, tío. Qué tierno el bicho, ¿no? Sí, la verdad es que están muy guapos, tío. La verdad es que se ve... Es increíble cómo se ve. Para hacer una película, realmente es como una película, no menos porque controlas un personaje y te peleas con diferentes monstruos, que me imagino que es ir escalando la dificultad más o menos del juego. La verdad es que se ve con... Pues eso, de palomitas. Es de palomitas. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que encontrar los rotus. Que ha roto en la zona. ¿Y cómo lo hago? Acá te doy un vistazo. ¡Ah, amigo! Vale, doble brinco. ¡Mira qué música, tío! Esto me recuerda que está el Medieval Dynasty por ahí pendiente porque acaba de salir el juego entero. No lo puedo roger. Ah, sí. ¡Ah, qué bruto eres, sales, tío! Deja los espadas y los bichos son súper majos. Pobrecitos. No sé, yo me lo invento el camino, ¿vale? Tampoco sé muy bien por dónde ir. Tengo un camino y tiro para adelante. Hostia, ahí tiene pinta de haber cosas chungas, ¿eh? Esto está en rojo más que en azul. La música de vivir en la comarca, tío. Hostia, esto es un mal sitio, ¿eh? Voy a quedarme. Voy a quedarme y voy a ver qué tiene esto de aquí. Recoge marrot para purificar la zona de colores. Vale, perfecto. Hay que encontrar a margen tu fila de esta enana. Tiene sangre de arco iris de colores. ¡Ueh! ¡Bichos! Por aquí había bichos. Los he visto. Creía que estaban aquí. ¡Este! ¡Para acá! Secretazo. Al final tendréis que estamparos ahí. Tío, al final es eso. Al final voy a tener que utilizaros para matar a Argentufa. Que veréis. Tío, pillate a un bichillo. ¿Lo ha pillado? Parecía que podía, ¿no? No sé, se ha quedado ahí todo jodido el fulano. Esto parece... Parece música de secta, chaval. ¿Me jodas? Gracias. La música es bomba, ¿vale? Lo que pasa es que está rato igual. Pero la música a mí me gusta mucho. Eso sí, imagínate un montón de gente vestida de blanco haciendo el corro, ¿sabes? De la patata. Pero súper suave. Pero está guay. O sea, lo que sea el juego está guay. Vale. Bueno, es más por intuición, ¿no? Porque no es que te digan dónde están las cosas, sino que tú vas para adelante. Y o te lo tienen muy bien marcado o te lo encuentras. Mira. Podemos interactuar con ellos. ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Besar, bailar, estornudar. No ha hecho nada. Ponerse en pie. No ha hecho nada, tío. Puedes interactuar, pero no ha hecho nada. Yo pensé que iba a estornudar. Vale. Por aquí. Ah, mira, mira, mira. Ahí enfrente están. Se llama Benny, tío. El enano ese se llama Benny. Benny. Vente para acá. ¿Dónde está Benny? Sí, gran Levowski. Bienvenido, tío. Yo creo que me estoy volviendo ya por donde he venido. Esta no es la idea. La idea es ir hacia adelante. Lo que pasa es que los bichos estos están... No sé dónde están realmente. No te lo he dicho el juego tampoco. No sé si hay un mapa. No. Vale, le he dado al cel y le he dado al start. No hay mapa. Me iré a la zona esta... Por aquí abajo. Por aquí abajo. Que estaba lo chungo. A ver si ahora ya tengo suficientes... Polas de pelo para poder hacer... Anda, mira. Ya está guay, ¿eh? No va. A ver si en un futuro le meterán segura... Bueno, en un futuro. Más adelante en el juego, quiero decir. Le meterán más técnicas diferentes para moverte por el mapa. Mira, aquí estaba escondido el cabrón. Mira lo detrás de las rocas, ¿eh? ¿De qué va el juego? Pues básicamente eres un ki espiritual que... La premisa a mí me mola. Que básicamente tienes que intentar encontrar espíritus descarriados. Que seguramente sean bastante agresivos. Y tienes que llevarlos directamente hacia... Pues lo que sería el cielo de este juego, ¿no? Básicamente. El equipo de compañeros ha crecido y ahora tienes una... Una acción rota disponible. Ah, qué bien. Pulsa X para... Perfecto. O sea que los podemos utilizar para recoger objetos del mapa... Y para reventar plantas, parece ser. Bueno. Pues va de eso, básicamente. De ser un guía espiritual y de utilizar a... Pues no sé. A cosas de pelo para matar plantas. Un momento. ¿Por aquí? Mira, mira. Vamos a primer combate, gente. Bueno, primer combate dentro de lo que no sería el tutorial, supongo. Esto es, ¿no? Esto es. Tengo que apuntar. Parar. Y ahora lanzar el pulso. A tomar por culo todo el mapa, chaval. Vale, ya sabemos cómo hacer lo del... Purificar zonas. ¿Tú ves? Demasiada calma. Hombre, claro. Es que no todos los días van a ser super acción, ¿no? Me apetecía también un poquito de calma. Además que piernes por la mañana, tío. Ya es día... Último día de la semana. Vamos a tomarlo con calma. Bueno, espérate. A lo mejor no tanto, ¿eh? Los enemigos asustan a los rot. Vale, a mí también. Los rot tienen... Vale, vamos a reventarlos para conseguir coraje. Y luego una vez que lo tengamos... Y ahí de pegarse. Recoge las gotas, ¿vale? Que son como... Cosas doradas. Esos enemigos no duran nada a pesar de estar en la máxima dificultad posible. Al menos estos. Me imagino que serán del tutorial. Pero no duran absolutamente nada, ¿eh? O sea... Pero es que es... Fíjate. Que además tenemos dos golpes. Golpe suave, golpe fuerte. Y con los golpes fuertes que... Se deletean, chaval. He escuchado combate y por un momento me lo he creído. Que sí, hombre. Es que esto va escalando poco a poco. Vale. O sea que ahora ya podemos... Ah, es lo que he hecho antes, tío. ¿Es lo que tenemos que parar ahí? Vale, ya la pulsa. Lo revintan, ¿es lo que pasa? No mueras. Vale, he hecho. Ah, me queda ahí un... Por cierto, esto será como un escudo también, ¿no? Pero si lo mantengo... Me puedo proteger a tope. A ver. ¿Esto qué es? Usa los rot. A ver. Los rot son muy fuertes. A ver. Pueden mover determinados objetos del entorno. O los podemos esclavizar para mover piedras, chaval. De puta madre. Pulsa X para que los rot cojan... X, no. Una piedra. ¿Vale? Y apunta para decirles dónde. Oh, de puta madre, tío. Mira, mira, mira. Qué pasada, chaval. Vale. Pues no sé. Aquí, ¿no? A ver. Apunta y... Combre objeto. Espera, espera, espera. Llevadme. No, no. Quiero que me llevéis. Estuve. Estuve loca. Ahí está. Llevadme. Qué guapo, tío. No, no está suficientemente cerca. Tienes que ponerlo más cerca. Ahí. Ahí está. Mucho mejor. Qué guapos los bichillos estos. Uy, espera. Aquí. Ahí está. No hace falta apuntar o sí. No, no hace falta. Solo con darle ya estaría. ¿Para qué? Ah, porque activamos una nueva puerta. Puede ser. Ha sonado. Porque tenemos que levantar más gatos. Puede ser. Hostia, qué raro es esto, ¿no? Hostia. No puedo hacer nada con eso. Salta y salta. Ahí lo tiene. Bueno, tiene un pequeño... Pequeño plataformeo. Extraño. Tampoco es que sea nada complicado, la verdad. Ya le estás dando la vuelta a la tortilla del juego. Clavizando. Sí, sí. No puedo por menos, ¿eh? Oye, tío. Esto está en rojo, ¿eh? Esto tiene cosas chungas. Corred, corred, cabrones. Que nos pillan. Mira, 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 mira. Aquí está el espíritu chungo. Da mal rollo, ¿eh? Bueno, entre comillas, ¿no? Para lo que es el ambiente del juego da mal rollo. Déjame ayudarte. Puedo curar a estos espíritus y restaurar el balance a la floresta. Sé que eres kind. Sentas el poder que flota a través de esta tierra. Pero... Pero... No entiendes completamente. No entiendes. Toda la muerte y corrupción. Todos quedan aquí. No, siento. Esta tierra puede ser curada, pero no puedes quedarte aquí, espíritu. Tienes que seguir. Tú eres el que no pertenece. No te voy a abandonar. ¡Yo te voy a... ¡Gracias! Te veo todo guay, chaval. Bueno, esto tiene pinta de ser un poquito más peligroso que los anteriores, ¿eh? Veamos. Un brote. Me voy a pegar con Groot. Ante pulsado para usar el escudo. Ya lo sabíamos. ¡Hostia! ¿Qué hay parry o algo así? No, no hay parry. ¡Uy! Me he reventado, ¿eh? A ver. Bueno, tengo que intentar no abusar de los botones. Vale. Cuidado. ¡Hostia! ¡Qué lento gira el joystick, tío! El derecho. Es una locura. ¡Uh! Milagreando. Vale, cuidado porque no sé si esa barra roja tiene algo que ver con tu camina o algo. ¡Mira! ¡Cuánto me queda de vida, chaval! ¡No me queda nada! ¡Mi mía da dos golpes! Ya está. Me morí. Ah, no. Cuidado. Hola, ¿y por qué no me he muerto? ¡Socorro! Ya está. Ya está, ya está. Es normal. Dos golpes. Dos golpes, gente. Vale. Ahí hace falta un escopeta o un lanzacohetes. Con esto nos lo saltaremos. Y ya sabemos que los monstruos fuertes sí que pegan fuerte, ¿de acuerdo? Ya está, había que comprobarlo. Mi tiro. Gracias. Vale. Ese. Vente acá, paca. Bueno, pulsamos escudo. Vale. Claro, es que me baja la mitad de la barra de... de estamina, supongo, ¿no? O sea, casi es mejor esquivar que... esquivar. No sé qué es lo que has hecho hoy, pero mola un huevo. A ver, ahora. Pero, tía... Fújate, ¿eh? Como que hay un momento de parry. Súper guapo. Pero no. Vale. Tío, fuera. El tío casi está muerto ya. Ven acá, paca. Uno, dos. Ah, pero sí que iba a ir. Bueno, me tengo que ir. Me tengo que ir de aquí porque me va a reventar. Me quedo sin estamina a tope. ¡Ese! ¡Quieto! Que me fundes. ¡Loca! ¡Huye, loca! Que no tienes estamina. Hostia, ¿eh? ¡Étele! ¡No te empades! ¡No te empades! Que va a ser lo mismo. Bueno, me va subiendo la vida muy poco a poco, ¿eh? Tenemos ahí la propensado. ¡Étele! Es el Dark Souls pero en bonito. Sí tiene un poquito de eso, el Dark Souls. Te da cuenta que esto es un... Es un boss de primeras y nos ha metido en dos hostias y nos ha matado. Dos hostias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No estos! ¡No estás saliendo! ¡Está segura. ¡Veval, Sari, sa имеo la登ulación! ¡Que de los chicos comeré! ¡Vale! Me llame es Keina. ¿Québan ustedes están haciendo aquí, seis buro? ¡No te preocupen, me llame... Hemos estado aquí un tiempo y nos cuidamos de nosotros mismos. Yo puedo ver eso. Ustedes son muy fuertes. ¿Sabes quién era ese espíritu? Con el masque de horn? No sabemos. Pero cuando él aparece, el pecado se crea más fuerte. Hey, ¿qué haces aquí en el bosque? Estoy buscando el Shrine Sagrada. ¿Puedes tomarme allí? ¿Vale? Si quieres llegar a la montaña, tenemos que ayudarnos con algo primero. Nuestro hermano Taro estaba trabado muy profundo en el bosque. Necesitamos que ayudarlo. Buena idea, Sia. Eso será fácil para ella. ¿Ves lo que hizo con ese chico? Nos vamos a Santuario de la Montaña, gente. Parece ser. Pero tengo que haceros un favor primero. Bueno, a ver, es verdad que todos los juegos no van a ser para todo el mundo, ¿no? Eso es así, pero bueno. Ya... Polorines. A mí sí me gusta, eh. O sea, la verdad es que a mí el juego me gusta. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Dentro de lo que sea el estilo del juego, es uno de los juegos que más me gusta. Que tiene... El combate no es fácil. Bueno, no es fácil. El combate es fácil, pero no te puedes despistar. Que es diferente. Coño, ahora sí tenemos mapa. Vale. Menos mal. Bueno, y lo tenemos por crear... Hostia. Vale, vale. Se estaba pintando el mapa. Qué guapo. Va para abajo, a ver si lo podía pintar también hacia abajo, pero no. Maravilloso. ¿Y esto qué es? Ayuda a Taro. O sea, que esto es mi misión. Ayuda a Taro. Busca a Taro en el bosque. Ha sido tú, Yuri, el que ha hecho lo del viaje de Shihiro, ¿no? De... Por aquí... Bueno, Taro no era un personaje del viaje de Shihiro, creo. Era de otro. Bueno. Me recuerda un poquito al Absolver, tío. La pintura de lo que son las... La maleza y tal, y los árboles, me recuerda un poquito al Absolver. No, puedo girar también. Sí que puedo esquivar, puedo cubrirme. En un futuro podré disparar seguramente, porque si puedo apuntar es que puedo disparar. Tendremos habilidades nuevas. Luego no avancemos en el juego. O sea, que el juego, a ver, tiene su costilla, tiene su miga. La verdad que es una ambientación, pues, mucho más... Más tranquila que otros juegos más oscuros, como podría ser... Pues un Dark Souls, por ejemplo, o... Como se vendéis. Pero... No sé, a mí sí... Llama la atención, tío, el juego. La estética me mola muchísimo. Me mola un huevo. Esto en un cómic que tiene una ambientación... Está... Para algunos más para adultos. Pues mola que te cagas. Está todo de fregado, por cierto. A ver si ya puedo disparar desde ahí. Mierda. Me ha pillado. Me van siguiendo, da todo el miedo los bolillas. Hay pelo, eh. Y sí que sí, que está muy bien, Yuli. Está muy bien. Vale, vale, se lía, se lía. Ayuda a Taro. Hemos llegado ya a donde está Taro un segundo. Dejadme ver el mapa. No, no, no. Vale, vale, ya decía. Yo digo, ha durado como muy poco. A ver. Estos duran un pelín más. Y a lo mejor espero... Al menos espero... Que tengan... Eso es. Hostia, tenemos tonal. Vale, le podemos dar a varios. No. Iba a esquivar y no me ha dado ni tiempo, chaval. Las acciones se guardan, tío. Eso está bien, pero hay que controlarlo mucho para que no nos aliemos. Vale. No puedo. Parale. ¿Se queda otro? Este no se ha abierto todavía. ¿Se tiene que quedar otro? ¿Joder? A ver, otra vez. ¿Se tiene que quedar otro y no se? Aquí dentro. Espera, se va a matar. ¡Puño! Ah, vale. Selebowski. Usa los robots directamente. Ah, pensé que había que apuntar. A lo mejor ni apuntamos después. Carrito de los sombreros descubierto. Carrito de sombreros. Tenemos... Para cambiar la skin del personaje. Y desaparecen con los sombreros. Son la hostia. Son como Alex, realmente, las bolitas de pelo. No he visto la película esa. Yo, si no sale sangre, no me interesa. Bueno. Una pena, la verdad. Porque el juego sí que merece la pena, eh. Karma y mejoras. A ver, para crear karma, derrota a los enemigos putrefactos. Establece el entorno y busca fruta para que coman tus robots. Joder, chaval, anda que no quiero hacer cosas. Desde el menú de mejora, usa el karma para desbloquear nuevas habilidades. Pena. Puede mejorar sus habilidades básicas sin... Vale. Hostia. O sea, que ahora mismo, ves, esto es lo que os decía. Que podemos tener diferentes mejor. Mejoras de rot y mejoras de kena. ¿Y qué mejora es esta? Se necesita más karma. Karma bueno o karma malo. A ver. Antes he pulsado de RT y pulso X para crear un martillo de rot. De rot. No de Thor, ¿vale? No sé si habéis pillado ahí el cambio sutil. Pero el martillo de rot. A ver. Y empieza el combate con una acción de rot disponible. Hostia, eso está muy bien. Lo que pasa es que no la puedo coger todavía. Vale. No tengo karma, así que me da igual. Cualquiera de estas cosas. Mira, aquí sí. Mientras corres pulsa RB para realizar un ataque rápido embarrido. Mola. Vamos a comprarnos esto. Aunque bueno, yo me gustaría... Bueno, este sí. Este es el que voy a hacer. Aceptar. El siguiente. Mientras corres pulsa RB para realizar un ataque elevado poderoso. Vale, lo mismo, ¿no? O sea, yo voy corriendo... Y no. Tiene que ser sprintando. Y le meto ahí a tope. Carrito de los sombreros. Llegar un momento que tendrás muy bien de beber. No puede ser, eh. Espero que solo en el juego. ¡Chapiñón! 25. Creo que esto es inacumulable. Vale, que eso va a ser para comprar, tío. ¿Abrir? ¿Esto qué es? Dámelo. Maceta. Vale, o sea, para ponerle sombreros a los bichos, ¿no? Y reírte de ellos, supongo. Es Aitor. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Bienvenido. Muy buenas. Se puede... Ah, se abrió directamente. Mira, más diamantes. Pensé que no podíamos conseguirlos más allá de... Pues que era como una moneda del juego, ¿no? Un pay to cambiate de ropa. Mapa. Hostia, viaje rápido. Esto es viaje rápido, gente. Qué puta madre. Vale. Voy a intentar poner una señal, en plan... No puedo. No puedo poner una señal. Vale, bueno. Tenemos viaje rápido, que eso es fundamental. Vamos a ir avanzando un poco, yo creo. Los señores que quiero... Hola. Hola. ¿No te acuerdas tú del Tamagotchi, Alex? ¿Es algo así? Sí. Vale. Bueno, pues tenemos que... No sé si ir por aquí. Yo quiero ir por aquí, porque he visto como que mola la zona. Y quiero ver lo que hay. Pero bueno. Está más allá de los árboles. Estos son un montón de árboles. Sí, sí. Los bichos estos me van a seguir. Pero no solo me van a seguir, también me van a ayudar, eh. Me dan cositas, me dan... Me ayudan a coger objetos y me ayudan a derrotar enemigos o plantas, más o menos. A ver. Esto está jodido. Por aquí no es. O sea, por aquí no es. Me refiero, por aquí no me dejan activar ningún enemigo. Al que poder reventar la cabeza. A ver qué hay por aquí. Oh. Toda la entrada lateral. También cerrada. Tiene pinta. Tiene pinta, eh. Sí. Sí. Pues nos vamos a ver al zorro, tío. Al de... Al cubi. No me colas. Estos bichos, si les das una patada, te revientan, chaval. Yo como he visto que una bola de mierda levanta una piedra así, no le chisto ni de coña. A ver. Esos bichos tienen mucha fuerza, eh, Alex. No revientan fijo. Lleguen. He, he, he. He, he. He... The rot seemed quite fond of you. They're usually timid. Uy, un señor? He, he... Algo me dice que no has llegado a nuestra ciudad buscando criaturas de bosque. Hola, espíritu. Yo busco pasión a la sraina Sagrada. Nuestra ciudad está conectada a la energía de la sraina. Pero ese poder se desplazó hace tiempo. Los espíritus deslizan aquí, estancados en las tragedias de nuestro pasado. Tienes que ayudarte a estos espíritus si deseas llegar a la sraina de montaña. En mi camino, conocí a dos hijos. Me pidieron que me ayudara a liberar un niño llamado Taro. No estoy sorprendente de que Beni y Sayah te ayudaron. Son hijos inteligentes. Y podrían hacer nada para su hermano. Que es tu hermano. Nosotros siempre hemos creado mascaras. Para honrar a los que han pasado. En el lugar de aquí, las mascaras lentamente se volvieron a la luz. Para ayudar a la viaje de los espíritus hacia la próxima vida. Mi padre era un guión de espíritas. Nuestro tradiciones son diferentes. Pero... Él ayudó a muchos espíritus a pasar de esta vida a la próxima. Así que sabes lo que pasa a espíritas que no pueden seguir adelante. Vale, hay que estar muy atento al mapa porque yo por ejemplo... A ver que me cuentan. Los hermanos de su hermano serán difíciles para ellos de entender. Vale, la máscara de Taro. Puta madre, cerrar. ¿Me darán algún poder o algo? Máscaras de espíritus, sí, que me da poderes, sí. Mira a través de la máscara para encontrar tu camino. Abrir el barrio del espíritu. Revelar objetos importantes en el entorno. Qué guapo esto, chaval. Máscaras del espíritu son útiles. Está roto, oculto. Es cierto que hay que encontrar a Rot, gente. Vale. Te ve guapo, eh. Eh, hola, señor. Mira. Mira, 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 mira. Uh. Hay algo allí. Ah, vale, que no hace falta mantenerlo pulsado. Genial. Pues digo, os decía que es importante estar mirando lo que hay alrededor. Pues yo normalmente voy para adelante y ya está. Pero esto, por ejemplo, me lo he saltado antes y no lo había visto ni de coña. Bueno, he visto un punto azul que no sé dónde está. Por aquí cerca. Que no sé si es mi misión. Me imagino que sí. Y luego unas huellitas que me gustaría seguir. Qué miedo dan, chaval. Son como los monos de la India, ¿no? Que vas por ahí y te roban la comida. Vale. Sí, sí, eso es la entrada. Pero yo quería las huellas, tío. Me han llamado la atención las huellas. Cada vez me siguen más, es cierto, eh. Ah, bueno. No se les ve ahora. Han desaparecido. En cuanto no les miras. Otro allí. Las huellas estaban por aquí. Hacia dónde van izquierda, ¿no? Sí. Lo de la máscara está guay, pero me gustaría que fuera un poquito, un pelín, mínimamente más rápida. Pues, ah. Qué bueno, chaval. Ah, otro. Qué puta madre. Coño, estoy más grande que ninguno, eh. Vale, hay 15, chaval, en todo el entorno. Flipa. Vale. Aquí no hay forma de avanzar. Ya. Alexandra Phantom. Muchas gracias por ese follow. Bienvenida. Bienvenida. Me voy a tirar al agua, pero yo no sé si esto es bueno para mí, eh. No. Desde luego no. Hostia, pues de un salto no llego ni de coña. Bueno, pude intentarlo. Pude intentarlo porque he visto que no me pasa nada. No, no llego ni de coña. Ni de coña, chaval. Ni de coña. Imposible. Vale. Habrá alguna manera de... Oh. Espera. ¿Podéis ir a por ese cofre? No, ni de coña. ¿Y usar la piedra? No. Tampoco. Espérate, espérate. No llega el pulso. Tío, es que he visto las rocas allí. Pero no me llega el pulso. Seguro me tendré que ir a por lo del zorro y luego ya más adelante ya puedo acercarme al cofre, en plan... No sé, que se caigan las piedras y me hagan un camino. Bueno, pues vamos a por el zorro, gente. Vamos a ver si liberamos a Taro. Bueno, ya lo habéis visto, eh. El juego mola muchísimo. Se ve estupendamente. Eh... Es muy divertido de jugar. Se puede jugar tanto con mando como con el ratón y el teclado. Yo ahora mismo estoy jugando con mando a ver qué tal, aunque tiene una cosa que no me gusta nada, que es que la rueda derecha o lo que sea el joystick derecho del mando al máximo. O sea, colocado al máximo, el personaje gira súper, súper lento. Y eso puede en algún combate ser fatídico. Pero ya lo veremos. Bueno, gente, lo dejamos por aquí. Seguro mal el contenido. Compartirlo. Suscribiros. Darle un buen like. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.